El futuro de la justicia en el mundo está en materia de los métodos alternos de solución de conflictos. Hay diversos tipos de conciliación, en una intervienen sólo los particulares, como cuando se da una conciliación en materia civil, cuando hay establecimientos de comercio es una conciliación comercial, pero cuando interviene el Estado, por ejemplo, en virtud de un contrato donde hay una entidad pública involucrada, es lo que se denomina una conciliación administrativa, que son pleitos que se presentan todos los días, porque el Estado está contratando, el Estado está actuando, el Estado puede estar afectando los derechos de los particulares, y esa es la conciliación administrativa. Por supuesto hay líos que se presentan en el derecho de familia, de alimentos, de disputas al interior de las familias, y también hay conciliación en ese campo. Cualquier inquietud, cualquier preocupación, queja, reclamo, por favor, contáctenos. Aquí estamos para proteger los derechos de los colombianos. Contáctenos a nuestra línea telefónica nacional 018-940-808 o en nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co